Señores, voy a contarles algo que es muy especial Para que sepan lo que hay en la sierra occidental Sobre todo tiene bosque y es todo muy natural Como en otras ocasiones de Durango voy a hablar Pero como este es muy grande, nos tendremos que ubicar Les diré por donde queda la sierra del Zaraumar De lo bueno se da poco, de lo malo hay para dar Si no se los digo yo Ustedes comprenderán porque entre montes y valles Muy poca gente hallará Lleva un saludo pa' toda esta gente marihuanera de la sierra de Durango Oiga, ya caerás Castro, ya caerás Cierra con mucha riqueza, es un premio natural Por eso los madreros, los pinos van a tumbar Lo sacan y nos engañan Que luego nos pagarán Comunidad del Guacal Conejo y el Tarahumar Con sus mujeres hermosas podemos ir a bailar Si bajan a Tepehuanes dinero van a gastar Ay, por ahí no más les digo Si nos quieren visitar Qué pana conoce tierra Que no podrán comparar No piensen que un serranito No tiene ni que imitar No tiene ni que imitar